¡Yobole! Pichis, confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Valorant y pues bueno, la verdad yo sé que es algo distinto, es algo muy diferente a lo que normalmente solemos jugar, o bueno, normalmente suelo subir, pero la verdad no sé por qué últimamente me dieron ganas de poder probar lo que es este juego, entonces la verdad sinceramente chicos, soy nuevo, apenas soy nivel 2, de hecho yo lo probé cuando recién salió, me metí a jugar cuando recién salió lo que es el juego y todo ese rollo y la verdad se me hizo así como todos los juegos, otro Counter Strike, otro Rainbow Six, otro, no sé, otro tipo de juegos igual competitivo, Shotter, etcétera, entonces pues bueno, la verdad es que como era malísimo, pues mejor decidí salirme, aparte de que pues bueno, la verdad yo no entiendo allí lo que realmente no entiendo señores, y es que yo no sé por qué siempre tengo que FPS bajos, que tengo una mala conexión y supuestamente, supuestamente hay servidores en México señores, o sea literal chicos, servidores en México bro, y me sigue diciendo que tengo una mala conexión, de hecho se me laggeó en 2, 3 ocasiones, me dieron super lags así impresionantes que se me quedaba congelada la pantalla, entonces la verdad chicos, ya saben pues bueno, obviamente me gustaría saber sus opiniones, comentarios, si a todo mundo le pasa eso, aunque sean servidores de aquí de México, este, o como puedo mejorar el pin, porque la neta, o sea, es que está impresionante que tenga ese pin tan alto, pero bueno señores, de todas maneras, espero que lo puedan ver hasta el final, porque pues bueno, obviamente la verdad me sorprendió muchísimo, realmente hubo algo ahí que me sorprendió bastante, y la verdad es de que la gente, por lo menos la gente que me ha tocado, o que me ha estado tocando constantemente en el juego, son gente muy light, sinceramente, son gente demasiado light, y pues bueno, digo de alguna manera, eso está super chidísimo, a comparación de otros juegos, que ni siquiera te echan la mano, lo primero que hacen es estarte jodiendo, o por lo menos si es en el Rainbow Six, pues lo primero que hacen es matarte, pero bueno, obviamente aquí hay algo diferente, y lo diferente de esto, es de que, pues bueno, obviamente toda la gente habla español, sinceramente, por lo mismo de que, pues bueno, son servidores de México, o bueno, yo tenía entendido que los servidores son de México, entonces, pues bueno, la verdad es que no entiendo por qué carajos tengo un pin tan feo, o un pin tan alto, siendo que, pues bueno, obviamente soy de México, pero bueno, en fin señores, espero que me puedan dar sus comentarios, opiniones, y pues bueno, si realmente les gusta y les gustaría que seguiría, que siga subiendo, pues este tipo de gameplays, o este tipo de juegos, pues bueno, igual me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario, o que se vea apoyado con ese like, todo rico lindo, que yo sé que la mayoría, que pues bueno, obviamente está aquí en este canal, es por Rock Company, pero bueno, para qué tanto rollo, ya nos aventamos tres minutos aquí, y de por sí las partidas son demasiado largas, así es de que, pues bueno chicos, espero que les guste, espero que la disfruten, la verdad es que el final fue demasiado inesperado, y es que de verdad, en todos los juegos existen los malditos AFK señores, pero bueno, en fin, los dejo con la partidita, y pues bueno, ya ustedes dirán, y criticarán precisamente, pues bueno, ese tipo de acciones, así es de que, pues bueno chicos, espero me puedan apoyar con ese like, todo rico lindo, que ya saben que se agradece un montonazo, y nos vemos en un nuevo gameplay videíto, ya saben, mi canal de Twitch, link aquí abajo en la descripción, donde jugamos un poquito variado de todos los juegos, vale, así de que, pues bueno, yo me despido, y nos vemos hasta la próxima, let's go team! Vale chicos, pues bueno, vamos a ver que tal nos va en la partida, la verdad es de que, o sea, no sé, no sé que tan bueno o malo sea esto, pero creo que acabo de escuchar a alguien ahí, o no sé quién me lanzó, eso lo quiero yo creer, así es de que vamos a apoyar, bueno, no sé si, no sé que tan malo o bueno sea el matchmaking aquí, pero, me cago en todo, wey, no sé que tan bueno o malo sea chicos, el matchmaking aquí, pero, realmente estoy viendo, que me puso con jugadores así, niveles super altos, y yo soy el único nivel 2, o sea, literal, vale chicos, pues bueno, entonces realmente no sé que tan bueno sea el matchmaking aquí, pero todos son niveles altos, excepto yo, de hecho yo soy el único nivel, este, bajito, madre mía, soy el único nivel bajito, o sea, literal, confís, en serio, eh, soy el único nivel bajito, y digo bajito, o refiriéndome a super bajito, ok, vean nada más eso, wey, no lo puedo creer, wey, maldición, bro, de verdad, no me la creo, me, no me la creo, bro, venga equipo, venga equipo, vengan cracks, ustedes pueden, ok, ah, wey, viene por arriba, viene por arriba, no, viene por abajo, viene por abajo, y, wey, viene alguien por un charco de agua, si, ya ve, alguien venía por abajo, por el subterráneo, me cago en todo, señores, vale, vale chicos, pues bueno, no sé cómo sea este pedo, sinceramente, pero bueno, la verdad me da vergüenza el ir de mochilita con los demás, eh, la verdad, en serio, luego se me va trabando, porque justamente tengo problemas de red, y aparte tengo FPS bajos, justamente aquí, vale, 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 me cago en todo, ok, vale, 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 atrás de ti, auto phoenix, ahí tienes banda, atrás, en mi cadáver, ¿y cuál es tu cadáver, wey? Me cago en todo, wey, ay, dios mío, cracks, dios mío, wey, soy el único nivel bajito, chicos, en serio, men, esto es de vergüenza, cracks, esto es de vergüenza, bro, aparte tengo 60 de pin, madre mía, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal va, bueno, yo creo que mejor vamos por acá de este lado, vale, vamos con los compis mejor, prefiero juntarme con los compis, la verdad, oye, pero no es malo esa rueda, o bueno, esa burbuja, no, no es mala, ok, oh shit, oh shit, oh shit, ¿por qué? no, ¿por qué me pasa esto? oh, ¿qué me pasaba eso a mí? ¿qué me pasaba eso a mí? pero, oh, me está dando, tremendo lag, queda un enemigo, han caído tres, ok, 52, solo queda un jugador, no puede ser, men, oh, muy buena, consejos, consejos, vale, señores, es que, es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, oh, shit, shit, me cago en todo, señores, en serio, eh, vale, perfecto, vale, vámonos de aquí, we, we, porque creo que me están detectando a cada rato, no sé cómo estoy, pero me están detectando a cada rato, we, ah, vale, 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 me lo dieron, we, ok, vale, 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 oh, no, otra vez, we, otra vez, we, maldito lag, qué pedo, qué pasa, por qué se me traba, ah, yo digo que si ha de ser lag eso, no confies, queda 30 segundos, segundos, ¿qué? no puede ser, we, no puede ser, oh, demonios, chicos, demonios, vale, chicos, nos están diciendo ahí por chat que tenemos que ir con el de la Spike, yo siempre, de hecho siempre voy con el de la Spike, o sea, ¿qué? o sea, de verdad, vean eso, que el pin alto, chicos, mira, mira, y otra vez, es para ir soltada en B, disparo al alma, tengo la side, y está allá arriba, está arriba, we, maldición, we, no puede ser, we, pues bueno, chicos, no puede ser, señores, de verdad, we, venga, vamos, venga, vamos, no, pues andaba recargando, bro, eso no podía, vale, 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 arriba, vale, recargando, revivan aquí al compa, we, revivan al compi, no lo puedo revivir, we, no lo pueden revivir, we, vale, 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 No puede ser Y quedo con... No puede ser Y me da lag Y me da lag No puedo creerlo, chicos De verdad, wey No, es imposible Yo no puedo jugar este juego No puedo jugar este juego, este juego, chicos Todo el tiempo voy con... O sea, es que de verdad No me la creo No sé ni por qué tengo un pin tan alto De verdad No sé por qué tengo pin tan alto, chicos En verdad ¿Por qué nadie agarra el orbe, wey? ¡Ah! ¡Ahí va! Sé exactamente dónde estás Me cago en todo, brother No puedo creerlo, wey Tengo dos ahí, brother El compa no les dispara, men No puede ser, brother ¡Qué buena, wey! No, wey, muy buena Vale, chicos Pues bueno, señores Es que... Es que de verdad, chicos O sea, es que me dan... Me dan tremendo super lags De verdad Yo no puedo jugar esto, señores En serio Vale, buena Me cago en todo 48, Phoenix Okay Phoenix es a tu volte Tu de X Y entra Entra, entra Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo, señores ¡Ay, no, mago! Me recargo en la maldita pared, bro Vale, señores Pues bueno A ver Vamos a ver Uff, no Se llega Allí por detrás What the fuck? No puede ser, men Es que de verdad, bro Es que de verdad, cracks Es que de verdad El compa está dando unas órdenes El compa está dando las órdenes Porque supuestamente es el que sabe Y el brother le vale madre, wey Vale, chicos O sea, el compa está dando las órdenes, bro El compa está dando las órdenes, bro De que vayamos por este lado Y al otro brother Le vale 3 kilos, wey Y al otro brother Le valen 3 kilos, wey De ñonga, wey Ok Ok 52 felix Ah, sí Está normal Es en terreno Creo que se curó No estoy seguro Spike soltada en B No puede ser, wey De verdad Bueno, no puedo creerlo, brother Vale Vale, chicos Pues bueno La Spike nadie la tiene, wey Luego, ¿qué hacemos, wey? Vale Pues venga, vamos Astras, si te alcancé a comprar Ahí te lo di Es que no, brother No sé qué pasa, men O sea, yo entiendo Que soy una mochilita, ¿no? Pero Ok Le disparé, bro Te juro que le disparé, bro No acabaréis con mis aliados Ojo ahora Sé exactamente dónde estás Solo queda un jugador No puede ser, wey No, no puede ser, bro Quedan 30 segundos Ah, no puedo creerlo No puedo creerlo Vale, chicos Pues bueno Literalmente yo ni siquiera Sé por dónde ir Así es de que Me voy a pegar Con este compi La neta, wey Me voy a pegar Con este compi Ok Vale Parece O sea, es que de verdad, chicos O sea, últimamente ¿Qué pasa en los juegos, wey? 52 jets What the fuck No puedo creerlo, men De verdad, wey No mames, wey Pero por qué, men Pero por qué no lo saqué Al juego, bro Nah, chicos O sea, de verdad, señores En serio, men Se me ha roto una cama Ya, vamos a irnos Mejor Así fue La otra F Botan casi Con el F5 Finísimo Gracias Y bueno, partida No pasa nada Pues bueno, chicos La verdad No puedo creer Es que de verdad, chicos No entiendo Qué está pasando En los juegos ¿Por qué tanto FK, señores? Pensé que nada más Era en Raw Company De verdad Lo juro, señores Pensé que nada más Era en Raw Company La verdad Es que de verdad El juego ¿Saben qué es lo que me encanta De este juego, señores? ¿Saben qué es lo que me encanta De este juego? La gente No es tóxica La gente Trata de enseñarte Hay gente Que trata de explicarte Cómo está el pedo De verdad, chicos Es impresionante La gente Que intenta Tratar de De explicarte Cómo está el rollo Que intenta Cómo moverte Cómo utilizar las cosas O sea Les dices que eres nuevo Y ni siquiera Ni siquiera te están jodiendo O sea Te dicen Güey, haz esto Muévete aquí Muévete allá Pero de verdad Yo sé que en todos los juegos Nunca falta el típico inútil Nunca falta el típico inútil Que apenas ven que no pueden Y mejor se salen de las partidas Brother Es una partida No ranked O sea No pasa nada Bro Juegale O sea De verdad chicos Pero bueno En fin Si les gustan Este tipo de partida Chicos Espero lo puedan apoyar Con un like Acepto críticas Consejos Qué puedo hacer Qué tengo que hacer Qué armas me compro Cómo me muevo Cracks Porque de verdad Que yo soy un maldito nube En este juego Así es de que Pues bueno señores Espero lo puedan apoyar Con ese like Y espero sus comentarios Y sus consejos Porque la verdad Me gusta el juego Me encanta Desde que lo probé Por primera vez Me encantó el juego Porque la gente Es super light La gente Siempre procura enseñarte Lo único malo Es de que como vieron Me da super lag No sé por qué No sé por qué Me da super lag Me da un pin Super altísimo Ya le bajé los gráficos Y aún así Me sigue dando Se sigue trabando Pero bueno En fin señores Espero que les haya gustado Y pues bueno Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team